Este día en la Jeta Deportiva, la selección de Honduras afrontará su segundo amistoso ante Estados Unidos en la ciudad de Boca Ratón. La escuadra Catracha está conformada por Donis Escobar, Wilmer Crisanto, Muma Bernardes, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre, Andy Nájar, Jorge Claros, Luis Garrido, Bonet García, Roger Rojas y Albert Ellis. Mientras que Estados Unidos está por Schalder, Jones, Bester, Garza, Susi, Dikerut, Bradley, Devinjota, Dempsey y Antitore. Por otra parte, este día Neymar se convirtió en el quinto máximo goleador de la historia de la selección brasileña con su exhibición en un amistoso contra Japón en Singapur, en el que fue el autor de cuatro goles de su equipo con lo que llegó a una marca de 40 goles en 58 partidos. El delantero de 22 años superó de este modo a Bebeto, una de las estrellas de la selección campeona del mundo de 1994 que tenía un registro de 39 tantos. Por otra parte, la selección de Portugal derrotó a Dinamarca por 1 a 0 con un gol en el descuento del astro luso Cristiano Ronaldo a los 90 más 5 en un partido del grupo 1 de la clasificación a la Eurocopa de Francia 2016, disputado este martes en Copenhague. Los portugueses que comenzaron a la clasificación perdieron en casa contra Albania 1 por 0. Estaban obligados a ganar en Dinamarca si no querían ver peligrar su opción de clasificación. Y la selección de Argentina de fútbol se impuso este martes por 0 a 7 a la de Hong Kong en un partido amistoso que marcó la recuperación del conjunto albiceleste tras la derrota del último sábado ante Brasil 2 a 0 en Pekín. Con un doblete de Lionel Messi a los 65 y a los 84 minutos en tan sola media hora en el campo de juego, el conjunto sudamericano redondeó la goleada con tantos por duplicado de Gonzalo Higuaín a los 41 y 53, Nicolás Gaitán al 43 y al 71 y una Diana de Eber Banega a los 18. Y el partido entre Serbia y Albania de clasificación para la Eurocopa 2016 fue suspendido debido a un enfrentamiento entre los jugadores. Al lanzamiento de petardos y bengalas desde la grada y a un intento de invasión del campo por parte de los aficionados serbios tras la irrupción de un dron con una bandera de la Gran Albania, el juego quedó interrumpido en el minuto 41 por el árbitro inglés Martin Actinson y los jugadores se retiraron a los vestuarios a la espera de que el colegiado decidiera si continuaba el encuentro. Por hoy, es todo en los deportes.